Hola, hola, mi querido y adorado cáncer. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va? Espero, aspiro que te esté yendo súper bien. Vamos a ver cuáles son esos mensajes de los angelitos. Nuestros angelitos bellos y preciosos. Los que te cuidan a ti, los que nos cuidan a todos. Vamos a ver los tuyos. ¿Qué mensajes te quieren y están enviando? Vamos a sacar tres carticas. Tú sabes que estos mensajes son para consejos o también para una advertencia, ¿entiendes? Para algo que te tengan que decir, que están viendo en ti y necesitan que tú los puedas, puedas tener, digamos, un poquito de tranquilidad. Te están diciendo que esperes, que no te tienes que preocupar, que esto podrá ser, se puede producir, pero en un año. Uno, algún proyecto que tú tengas ahora para dentro de un tiempo, para el futuro, algo que tú necesites hacer, algo que va a venir para ti, que tú estás soñando, quizás. Que no te preocupes, que no hace falta inquietarse, que esperes nada más y que esto puede estar dándose dentro de un año. No, ahí te lo están diciendo, ¿ok? Tómalo como realmente te pueda resonar, mi querido cáncer. Vamos a ver aquí ahora, entonces, qué otras cosas te pueden estar diciendo estos ángeles. Vamos a ver si es un ángel o un arcángel el que viene para ti. Teresa, vamos a ver. Fue la primera carta que vi, la primera carta que saco. Y mira lo que te dice Teresa, para, has estado muy atareado, ocupándote de las necesidades de los demás, pero ha llegado el momento de descansar y de cuidar de ti. Oye bien lo que te quieren decir, es que te, por casualidad, esta carta de este angelito te resonó, lo que te manda decir Teresa. Vamos a ver, pues, entonces, qué hay. Así que seguimos, entonces, más adelante y vamos a ver ahora, mi querido y adorado cáncer, que nos pueden estar diciendo estas cartas, que nos pueden estar diciendo estos mensajes para ti de la parte de esa personita que tienes en mente. Vamos a ver las próximas acciones y manifestaciones energéticas de esa personita de interés. Si tu ascendente lo conoces, cáncer, el signo ascendente para contigo, entonces trata de buscarlo también y después de ver este video, trata de buscar también qué te puede decir ese signo, esa lectura de ese signo ascendente. Tú puedes ubicar tu signo ascendente con tu fecha de nacimiento y tu hora. Y en el Google tú puedes averiguar y te van a dar el ascendente, ¿ok? Vamos a ver, entonces, qué te dice. Vamos a ver cómo están estas manifestaciones. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? ¿Y qué va a hacer? ¿Qué piensa hacer? Mira, aquí están las puertas abiertas. ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, vaya! Veo acá que hay una puerta que se está abriendo, una compuerta que se está abriendo perfectamente. Aquí hay alguien que está sintiendo la necesidad de pensar nuevamente si va a pasar por todas estas, mira, todas estas tablitas, este puente que hay aquí para entrar nuevamente y abrir esas compuertas. Las compuertas se ven que están abiertas. Aquí puede estar perfectamente un signo de Aries aquí en esta situación y puede ser perfectamente un hombre que quizás quiera atravesar esa puerta para llegar nuevamente a donde tú estás. Aquí detrás de esta puerta, de estas dos compuertas, debes de estar tú. Así que hay alguien que está quizás con la intención de querer atravesar esto. Probablemente, también me lo pueden decir, que puede ser alguien nuevo que esté queriendo intentar entrar por ese puente para donde tú estás. También puede ser una persona nueva. Puede ser que estés conociendo a alguien, mi querido Aries, en la que esta persona quisiera. Tú sientes, tienes como el pálpito, tienes como la sensación o la impresión de que esta persona quizás quiere algo contigo. Quizás una mirada, quizás una manera de decirte cosas, quizás una manera de acercarse a ti. Te está dando a entender, quizás, que esta persona perfectamente quiera tener algo contigo. Le gustas, en definitiva. Aquí hay alguien que gusta de un cáncer. Vamos a estar claros. Aquí una... y probablemente, no es que sea definitivo cáncer, pero muy probablemente pueda ser un signo de Aries. Un signo fuerte. Un signo de fuego, mi querido cáncer. Aquí voy a dejar la carta. También sí que te voy a decir algo. También te lo tengo que decir. Esta misma persona, me lo están... ya me lo están haciendo ver. Esta misma persona es una persona un poquito, digamos, orgullosa. Una persona un poquito, digamos, con cierto pudor o ego que no quiere hacerte entender muy de frente que realmente quiere algo contigo, ¿sabes? Así que esto probablemente se pueda tardar un poquito. Quizás a lo mejor, por eso te dicen, espera, no te inquietes. No tienes necesidad de inquietarte. A lo mejor a ti te gusta la persona y tú no tienes idea si esta persona puede estar gustando de ti. Lo que pasa es que es un poco orgullosa y no quiere dar a demostrar que realmente los sentimientos están allí porque quizás tampoco estás seguro o segura de tus sentimientos. Así que es alguien un poquito, yo diría un poquito arrogante. Oye bien, un poquito arrogante. Y no es que el Aries sea arrogante. Claro que no. Pero sí puede ser un Aries, pero un poquito arrogante. Vamos pues, no necesariamente es un Aries, vuelvo y repito. Pero sí puede haber mucha tendencia a un Aries. Vamos a ver aquí. Mira, el 10 de oros. Esta persona está sintiendo que ahorita, y te lo dice, ahorita yo sé que no soy bienvenido o bienvenida de nuevo a tu familia, a tu casa. Pasaron muchísimas cosas por las cuales yo no me siento digna o digno de entrar de nuevo a tu casa. Me da pena, me da cierta cosa saber que me puedan despreciar porque algo, cosas pasaron, cosas sucedieron y quizás a lo mejor quedé como muy mal parada o muy mal parado frente a los tuyos. Así que, por ahora, yo necesito estar un poco alejado o alejada y quiero ver qué es lo que puede suceder mañana. Yo no te puedo decir, yo no te puedo prometer. Todo eso te lo está diciendo tu firi firi. Yo no te puedo prometer, yo no te puedo decir que ya yo me voy a ir a donde tú estás. No lo sé. Yo necesito analizar y pensar y ver cómo podemos solventar. Quizás el tiempo sea mi mejor aliado para ayudarme a solventar contigo y con la familia las cosas que sucedieron. Aquí sucedieron cosas, ¿sabes? Aquí sucedieron cosas en las que... Oye, ¿cómo te explico? Mira, aquí hubiese estado tú muy... Esta persona hubiera estado muy gozando de lo lindo aquí en esta familia, aquí con este 10 de basto. Pero pasaron cosas que realmente hicieron que tu familia, quizás los tuyos, tu gente, terminara detestando a esta persona. Vamos a estar claros. Aquí el impedimento que puede haber acá cáncer es el hecho de que hizo algo o pasó algo en la que tu familia, tu gente, los tuyos, están muy en desacuerdo que puedan volver ustedes a tener una nueva relación. Mucho te hizo sufrir esta persona y mucho es lo que esta persona está sintiendo que de verdad no es bienvenida a la familia. Podemos estar hablando perfectamente de un Virgo, ¿sabes? Pero voy a sacar aquí otros signos a ver qué pasa. Puede ser también un cáncer. También podemos hablar de un Sagitario o también podemos hablar de un Acuario. Vamos a ver entonces qué otra cosa te dicen. Esta persona tiene un poquito de miedo de volver. Ver, no sabe, hay cosas pendientes que quedaron. Vamos a estar claros. Aquí hay cosas que no se han cerrado aún. Aquí hay ciclos. Esta puerta no se ha terminado de cerrar. Es necesario quizás que se hablen o que conversen. Quizás más adelante puede venir esa etapa en la que tengan que hablar. Pero esa persona sabe que no es bienvenida en tu casa. Esa persona sabe que no es bienvenida en tu familia porque te hizo mucho, te hizo ver, uish, te hizo ver como quien dice espinas en vez de estrellas. Vamos a ver acá. Mira, aquí está. Esta persona quiere regresar. Y te voy a decir una cosa. Esto me da la impresión porque todas las cartas han salido de oros. Me está dando la impresión, mi querido cáncer, que aquí puede ser Capricornio, Tauro, Virgo, definitivamente. Y aquí Virgo te habló lo que te habló que puede ser. Pero mira, las cartas que salen son puro, 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 puro materialización. Aquí está, la estoy viendo. Esta persona quiere regresar. Esta persona sabe que te perdió porque cometió muchas fechorías. Y la familia es la que está allí defendiéndote. Aquí no solamente eres tú. A lo mejor tú sí quieres volver con esta persona. Oye bien. Pero la familia es la que está poniendo la barricada. La familia es la que se está poniendo delante de ti y de esa persona como un, como un, digamos, como un escudo. Porque no quieren que te vuelva a hacer todo el daño que esa persona te pudo haber hecho. Tú quizás, yo no sé, yo voy a buscar ahorita más, estoy viendo esta situación bastante fuerte. Yo no sé si tú vas a querer, oye bien lo que te digo, volver con esta persona. Quizás todavía hay sentimientos, pero esta persona aquí se está viendo, el rey de oros, queriendo volver una persona de mal carácter, una persona que te trató a las patadas, una persona que de verdad denigraba, una persona que te hizo pasar malos momentos, te ofendía. Te decía, tú no sirves para nada, tú estás en esto, tú no sirves, tú no eres una persona, no quiero decirlo porque no quiero que me vayan a cerrar mi video, ¿no? Pero cualquier cantidad de cosas te pudo haber dicho esta persona. Sin embargo, esta persona sabe, sabe en su mente tiene que te ha perdido. Aquí está la carta, te ha perdido. O por lo menos no va a poder entrar porque el escudo familiar es tremendo. Vamos a seguir viendo acá. Sí, esta persona ya lo está sabiendo. Mira aquí, es una persona que sí se fue, se tuvo que ir, no le quedó más remedio. Tuvo que irse porque quizás a lo mejor fuiste tú quien tuvo que tomar la gran decisión. Y esta persona sabe, mira, esta persona reconoce todo lo que hizo. Reconoce que la familia está allí poniéndote, poniéndose de escudo delante y que va a ser muy difícil que vuelva otra vez esta persona a entrar en la relación sin tener problemas con la familia. Oye bien, mira, mira tú todo lo que sembró esta persona y todo lo que va a recoger para el futuro. Toma, está tomando decisiones, quiere tomar una decisión. Está por tomarla definitivamente. Y sí, mira, es una persona de carácter muy fuerte. Aquí se está viendo. Es una persona que tiene un carácter desastroso. Quizás está bajando un poquito el nivel porque quizás también el juicio le está diciendo, Si tú quieres en verdad tener, ya poder lograr algo, quizás dar unos pasos, quizás para, como digo, para enmendar todo lo que hiciste, vas a tener que bajar primero que nada ese gran carácter tan fuerte y tan ofensivo de la cual muchísimas veces estás acostumbrado o acostumbrada. Fíjate, acuario, 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 puede ser que también aquí está muy fuertemente un acuario acá. Aquí te salió el acuario. Probablemente el acuario es también uno de los que, una de estas personas pues que están en esta situación. Mira que esta persona definitivamente aquí con bastante trabajo, con bastantes luchas, quiere otra vez regresar. Ahora yo te voy a decir una cosa. Ahí es donde tú vas a poner y vas a tomar decisiones, ¿no? Aquí te veo que estás como queriendo comunicarte también, quieres tener una comunicación con esa persona. Pero fíjate lo que te quiero decir acá. Cosas que pasan, ¿no? Aquí estoy viendo, mi querido cáncer, que aquí hay cuatro cartas de materialización de tierra. Una persona que quiere materializar, una persona que está consciente de las cosas que sucedieron, pero que no haya que hacer como para enmendar. Porque no solamente eres tú, vuelvo y digo, hay mucha gente que está aquí en esto. Ahora, fíjate tú que le salen muchas espadas, una persona que está pensándolo y dale vueltas y viene para acá y va para allá. Uno, dos, tres, cuatro cartas de espadas. De bastos apenas le salió una y quizás una por aquí. Pero, ¿qué crees? De copas no le salió ni una. Ni una carta de copas. Quiero que tengas esto presente. Así que, a la hora de tomar decisiones, por favor, tú eres una persona muy sensible. Eres de sensaciones muy profundas. Eres muy delicado o delicada con tus sentimientos, sensaciones y emociones. Cuidado con otro golpe más. Con otra caída más. Por eso te digo, ojo, tigrito. Y mira, aquí estoy viendo el ocho de bastos. El ocho de bastos quiere decir, mi querido y adorado cáncer, como un veredicto final, yo diría. Esta persona va a venir de repente sin que tú te lo imagines. Esto, esta persona viene a buscarte sorpresivamente y a pesar de los pesares, a pesar de lo que venga, a pesar del terremoto que le pueda venir. Esta persona viene a buscarte. No le va a importar en absoluto nada. Ahora, eso sí, tú tienes que saber cómo está viniendo esta persona. Recuerda, está viniendo, pero aquí yo no veo copas. Yo aquí no veo nada de copas. Entonces, eso me preocupa un poquito, ¿no? Así que vamos a ver cuáles serán las decisiones que tú vas a tomar. Todo depende cómo haya quedado esta relación. Todo depende de lo que haya pasado, porque sí fue que te hizo muy mal y que la familia tuvo que intervenir aquí en esta situación. Vamos a ver entonces qué te dicen acá estas cartas. ¿Qué te quieren decir? Palabra cierta. Oye bien, palabra cierta. Vamos pues a ver. Vienen mensajes de lejos. Vienen mensajes de lejos para ti. Voy a sacar una nueva carta, porque no me dice mucho. Solamente mensajes, pero quiero una carta más. Vamos, una carta más. A ver qué otra cosa te dicen. Y ahí habrá futuro con esa persona. Es que ni siquiera el tarot es capaz de responder a esto. Solamente te preguntan, ¿habrá futuro con esa persona? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Te lo explico. Porque para muchos de ustedes quizás pueda haber un futuro con este reinicio. Pero quizás para otros no. Porque ya ha habido mucho, ha habido mucha, digamos, mucha no toxicidad si se quiere o a lo mejor sí. Esto se salió de control. A esta persona quiere volver, pero esto se salió de control y hasta el punto de que la familia ha tenido que intervenir. Así que yo ahí te dejo con esa lectura. Vamos a ver entonces cuál es tu decisión. Nos estaremos viendo en un próximo video, porque no quiero poner palabras en tu boca. No, no, no. Nos estaremos viendo en un próximo video. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿sabes? Nos estamos viendo. Bye, bye.